Si estás luchando para vencer la ira, celos, alcoholismo, drogas, tabaquismo, homosexualismo, pornografía, apuestas, deudas y cualquier otra cosa, debes saber que no estás solo y que solamente a través de Jesús puedes lograrlo. Por eso en la Frater implementaremos los grupos de libertad, libres por Jesús y para Jesús. Si necesitas participar en uno de estos grupos, envía tus datos ingresando a www.gruposdelibertad.com o pasa al centro de información al finalizar el servicio. Además, si fuiste libre de alguna de estas cosas y quieres ayudar a que otros encuentren la libertad en Jesús, envía tus datos ingresando a www.gruposdelibertad.com o pasa al centro de información al finalizar el servicio.